hola mi gente soy productor cubano y quiero darle la bienvenida a mi canal de youtube yo yo le tomate soy compositor tengo más de 10 años de experiencia artística trabajando nuevos talentos trabajando todos los cantantes trabajo con los exponentes más duros de toda la música urbana en cuba también he hecho colaboraciones internacionales muy interesantes en mi canal de youtube encontrarás toda la biblioteca musical de los grandes exponentes de la música urbana en cuba vas a encontrar todo el material nuevo que vamos a estar grabando de mi álbum nuevo el experimento 13 también queremos decirle que vamos a estar apoyando a toda esa nueva generación de productores que están saliendo todo lo que es música urbana todo lo que es mezcla, pack, librería, todo eso vamos a estar subiéndolo por acá y tienes que estar activo hermano tienes que estar activo para que tus producciones como tienes que sonar como tienes que sonar aquí está la celula music para aportarte todo eso que tu necesites muy importante si quieres ser parte de toda esta historia si quieres ser parte de todo este contenido que vamos a estar logrando por acá suscríbete